¡Canté mi gente! ¡Canté mi gente! ¡Canté mi gente! ¡Que critiquen! ¡Que critiquen! ¡Canté mi gente! ¡Canté mi gente! ¡Canté si nosごla! ¡Canté mi gente! Un coro bien sabrosito Sencita ¡Venamos! ¡Ven unTake! ¡Canté mi gente! ¡Canté mi gente! ¡Canté mi gente! ¡La! ¡La! ¡Canté mi gente! a la 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 que se oiga que yo no oigo nada a la 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 y tu abuela Pacheco no le da a la 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 y en la esquina está cantando viva a la 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 a la 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 a la 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 que rico pa' colocar a la 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 soy chico a la 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 oye, donde te chico ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!